Buenas noches talentos, pues hemos llegado a la conclusión de Traveling at Home. Pues antes de decir adiós, pues queremos darle las gracias a ustedes como talentos que nos acompañaron durante estos dos días con nuestras ponencias y paneles. También quiero agradecer a todos los ponentes que nos dieron su tiempo, que nos ofrecieron sus conocimientos y que estuvieron aquí con nosotros compartiendo todo. También a nuestro equipo de Talent Network, que pues ha estado con nosotros trabajando estos dos días en la producción, en las imágenes, en todo. Muchas gracias porque con ustedes también somos parte de un gran equipo para poder llevar a cabo Traveling at Home. ¿Qué tuvimos? Tuvimos conferencias muy, muy interesantes como la innovación y la sostenibilidad del turismo en el futuro. Los paneles de glamping donde nos manejaron que nuestro país es rico de glamping, donde podemos ir y donde hay para todos los gustos y para todas las edades. También tuvimos turismo cuántico, turismo inteligente, tuvimos viajes con impacto, también tuvimos conferencias de pueblos mágicos, su historia y cultura. Tuvimos startups donde nos manejaron qué estuvieron haciendo dentro de la pandemia, cómo lo hicieron y cuál es su nueva forma de trabajar después de esta pandemia. También tuvimos cómo consumir productos nacionales también, que es importante que cuando salgamos podamos consumir lo que hay localmente, el que podamos distinguir esos nuevos sabores que nos dan estas partes de la república y del mundo para identificar sabores y olores. También tuvimos una, este, hackeando precios, una, 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 este, un tipo taller donde también nos enseñaron cómo hacer un, una planeación y un viaje inteligente. Quiero, este, quiero, este, pues decirles que fue ecoturismo también, tuvimos ecoturismo y lo que ya les había mencionado, cómo, cómo va a ser esta nueva realidad para esta reactivación económica de este sector, que es muy importante para el país también tenerlo. Pero, pues, también vamos a tener próximamente GELLAN Naljón y le quiero dar la bienvenida a Georgina García, que es la directora de GELLAN. Gracias, GELLAN, por acompañarnos. Muchas gracias, Ángel. Es un placer poder contribuir con, con ustedes. Muchas gracias. Y, pues, queremos saber qué es lo que nos depara este GELLAN Naljón y te dejo el micrófono. Gracias, Ángel. Pues, con un gusto de poder contar con todos ustedes en este evento, el 25 y 26 de agosto próximo, en donde estaremos tocando temas de suma importancia, entendiendo que la salud es un tema transversal, con la participación de diferentes disciplinas, de diferentes profesionales, en donde los temas centrales serán el emprendimiento en salud, la ciencia de datos, la salud digital, la inteligencia artificial aplicada a todos los entornos de salud. Y, obviamente, como medicina del futuro, tocaremos dos puntos fundamentales, medicina genómica y medicina de precisión, así como salud y cambio climático. De tal forma que los estaremos esperando para nutrir este evento. Y muchísimas gracias por darnos ese tiempo. Y pronto nos vemos. Gracias, Ángel. Pues, gracias, Georgina. Vamos a estar muy atentos en agosto 25, 26, para estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, pues, gracias, talentos. Buenas noches. Buenas noches, Ángel.